Liturgia de las Horas Viernes Santo de la Pasión del Señor 10 de Abril, hora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Himno Cruz de Cristo, cuyos brazos todo el mundo han acogido Cruz de Cristo, cuya sangre todo el mundo ha redimido Cruz de Cristo, luz que brilla en la noche del camino Cruz de Cristo, cruz del hombre, su bastón de peregrino Cruz de Cristo, árbol de vida, vida nuestra, don eximio Cruz de Cristo, altar divino de Dios, hombre en sacrificio Amén Salmodia A media tarde Jesús gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Neueb Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares Al ir iban llorando, llevando la semilla Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de su trabajo, serás dichoso, te irá bien Tu mujer como una vie fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén A media tarde, Jesús gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del libro de Isaías Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca Como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Me confinó a las tinieblas como a los muertos ya olvidados Oremos Mira, Señor, con bondad tu familia santa Por la cual Jesucristo nuestro Señor Aceptó el tormento de la cruz Entregándose a sus propios enemigos Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios